Buenas tardes, Rosemary Tapia, con el tercer capítulo y el final de Diagnóstico NPI, continuación de Y era lo que nadie creía. Un anecdotario, este es humorístico, tiene muchas escenas de humor. ¿Desea enterarse de todo lo que está detrás de una novela? Si hace una novela testimonial, ¿cómo pasarla por el tamiz literario y convertirla en un texto literario? ¿Quiere enterarse? Síganme por mi canal de YouTube y denle clic a la campanita. YouTube le avisará cada vez que yo tengo una anécdota, un video, un conversatorio con los lectores. Todos los meses yo converso con los lectores. Bueno, esta es la conclusión del anecdotario de Diagnóstico NPI. Aunque ustedes no lo crean, hay circunstancias en este peregrinaje, en esta odisea, por encontrar un diagnóstico divertido y con mucho humor. Recuerdo que yo tenía una cita en el Seguro Social, yo asistía a todas mis citas, no faltaba nada, y salgo como a las once y media de mi cita. Ya me había atendido el médico, había una manifestación de jubilados. No dejaban ni entrar, ni salir a nadie. Estaban furibundos, gritaban, tenían una cadena. Yo no usaba los baños del Seguro Social. Yo no sé cómo estarán en estos momentos, pero en ese tiempo estaban que no se podían ni mirar. Entonces, yo decía, ay, Dios mío, y ahora estas criaturas aquí no me dejan salir. Yo le dije, mire, señor, yo estoy muy delicada de salud. A los dos señores, por favor, me dejan pasar. No, usted se queda ahí hasta que nos den respuesta. Bueno, yo dije, Dios mío, yo no me puedo quedar aquí, yo tengo que idear a él. Le digo yo al que parecía el líder. Digo, señor, venga usted acá. Él se me acerca. ¿Qué quiere, señora? Digo, ¿ustedes permiten que yo, que soy jubilada, me una a la protesta de ustedes? Dice, sí, pero al lado mío. Entonces, él estaba al lado de otra señora. Iba a dar la mano a la señora. Él dice, no, deme la mano a mí. Pero cuando abre, yo aprovecho, me meto por ahí, salgo corriendo y bajo a la calle a coger un taxi. Dos jubilados venían detrás de mí. A perseguirme. A perseguirme, a capturarme. Pero les voy a decir, en mis años de entrenamiento, recuérdense que yo les he contado que yo hacía múltiples ejercicios. Yo caminaba varios kilómetros, también en el Orbitre, y tenía buena resistencia, a pesar de los pesares. No me alcanzaron, me monto al taxi, le digo al taxi, arranca, arrancaron. Me gritaron de todo, traidora. Pero cuando yo decía, Dios mío, que yo no salga en la noticia. Gracias a Dios, las cámaras de las noticias estaban en el otro lado de la cadera. Y yo no salí en esa manifestación, ni con esa jugada que les hice yo. En otra de mis citas médicas, yo voy a sacar un cupo para una resonancia. Y estaba una señora antes de mí, reclamando un resultado. Y el joven le decía, no encuentro resultados. Dice, ya búsquelo. Yo me lo hice tal fecha, me dijeron que 20 días laborables, yo conté, es hoy, que tengo resultados. Aquí no aparece ni que usted se hizo el examen. Dice, señora, busque. Y busque, y busque. Y yo esperando atrás, y busque. Ya la señora se estaba enojando. Dice, llámeme a su jefa. Sabe una señora y dice, ¿qué quiere? Es que no encuentran el resultado de la resonancia. Dice, no tiene otra alternativa que repetirse el examen. Y necesita una orden médica. Y dice ella, ¿y para cuándo hay cupo para ese examen? Buscan así, le dicen, seis meses. Y la señora se queda mirando y le dice al joven, tienes más concha que un armado. Miren, yo solté la carcajada porque fue una cosa tan absurda. Bueno, después de ese incidente, me dieron el cupo a mí, en esos términos, seis, siete, ocho meses. Y en otro de mis exámenes, yo voy a sacar cupo. Había un señor jubilado, como 80 años, le estaban pidiendo fichas. Digo, mire, señorita, yo necesito fichas porque es asegurado. Y yo le digo, ¿y usted por qué se mete? ¿Quién la metió en este baile? Digo, yo no veo ningún baile aquí, sino un traje a un adulto mayor. Bueno, yo me metía en todos esos asuntos. Era como, uno iba como a pelear, porque era el maltrato. Imagínense que en una ocasión, una de las secretarias tiró mi ficha al suelo. Y yo le dije, si no sabes tratar con el público, vete un chiquero a criar cuerpo. La mujer salió, me iba a pegar. Y una señora bien gruesa que estaba atrás de mí, morena, me dijo, mami, déjamela a mí. Y la mujer se regresó. Pero eran todos esos, esos maltrato. Maltrato, ustedes saben lo que es un paciente que lo aqueja a un mal. Y encima ser maltratado. Y no solo por las secretarias, por los médicos. Hubo un médico, neurólogo, cuando yo llego a su consultorio me dice, háblame de todo, de todo menos condición persistente, de los síncope. ¿Qué tienes? ¿Por qué te caes? Con ese tono. Y yo le dije, me caigo tantas veces. A veces me caigo abruptamente. A veces es desvanecimiento. Me dice, no, 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 eso es un coagulito. Te voy a mandar una aspirina. Digo, doctor, le tengo que hablar de un antecedente médico, porque me juego la vida. Dice, ¿qué? Digo yo que yo tengo trombastenia glasman. Tengo un problema en la adhesividad y agregabilidad de las plaquetas. Si usted me da aspirina, tengo hemorragias múltiples. Dice, te voy a dar de alta. Yo no soporto un paciente que crea que sabe más que el médico. Digo, muchas gracias, doctor, por darme de alta, porque yo puedo con mi enfermedad, con su mal carácter, que cargue su mujer. Y le tiré la puerta. Y así eran. Ustedes saben lo que es todo ese peregrinaje y todos esos incidentes sin resultados, con diagnósticos traídos de los cabellos. Yo recuerdo que una vez me dieron un TSH con resultados 75. Digo, pero si me salió uno la vez pasada. Y voy donde el doctor Mauro dice, que te lo hagan algún gente. El jefe de laboratorio dice, ¿por qué? Digo, porque se equivocaron. Nosotros tenemos control de calidad. Yo llamé a Mauro. Mauro bajó, se puso en ergúmeno. Me lo hicieron enseguida. ¿Saben cuánto? Era .75. Y ya estaban diciendo que me tenía que ir para los Estados Unidos. Un desastre. Yo espero que el seguro haya mejorado. Pero hubo un médico en el seguro que me reconcilió a mí con el gremio. Tanto Mauro, el doctor Nal, el doctor Garrido. Miren, una vez decían que yo no tenía nada y se presenta la vasculitis pulmonar con una hipertensión de 50. Y entonces Mauro decía, y ustedes decían que no tenían nada y se pone en la discusión y se forma el revolcón. Y el doctor Garrido me dijo, Rosemary, vente conmigo. Yo controlo eso. Y yo no sabía que atrás venía el que decía que yo no tenía nada. Digo, doctor, ¿se dio cuenta? El desbarajó usted este. Dice él, viene atrás. Digo, no me importa, doctor, usted mide seis pies. Y después dice, ¿por qué? Digo, usted va a dejar que me pegue. Y así yo lo tomaba todo en broma. Bueno, pero esos errores eran como sumados. Yo creo que yo soporté todo eso porque también encontré ese balance de esos médicos comprometidos que hacen de su profesión un apostolado. Entonces era como un balance. Por otra parte, yo practicaba mucha meditación. Una vez una amiga psicóloga me dice, ¿cómo es posible que a pesar de tu salud tan deteriorada, tú te veas tan bien? Inclusive te ves más joven que para la edad que tienes. Y yo le digo, porque es importante conservar el deseo de vivir. Cuando la vida tiene sentido, la energía que sostiene al cuerpo se escurre. Es como una batería que pierde su carga, que se desgasta. Por eso es importante mantener el sentido del humor, estar contentos, porque la felicidad no tiene nada que ver con que tú estés enfermo o no. Tú escoges ser feliz porque la felicidad está reservada para aquellos que hemos llorado, para aquellos que hemos sufrido, para aquellos que enfrentamos una enfermedad sin diagnóstico, para aquellos que hemos sido maltratados por médicos, que su misión era curarlos. Yo sé que no todas las enfermedades se pueden curar. Hay enfermedades incurables, pero siempre se puede cuidar al paciente con amor, con gentileza. Y todas esas vicisitudes me hicieron a mí conservar como una separación entre mi enfermedad y mi vida, mi vida afectiva. Porque uno puede tomar distancia de todas esas vicisitudes que uno se toma en el camino. y yo creo que cuando uno tiene el deseo de ser feliz, de estar contento y hace un esfuerzo, es parte de ese esfuerzo, sientes una gratificación. No hemos observado que las personas amargadas envejecen feas, como si fueran unas arpías y las personas que están contentas a pesar de todos los pesares, conservan esa belleza que los años no les resta. Porque se puede ser bella a cualquier edad. Por eso que debes conservar la alegría. Porque hubo tiempos en que mi refugio fue la negación y en cierta forma fue un retraso hasta que me di cuenta que no podía continuar en ese estado y que tenía que aceptar y a partir de la aceptación viene la paz, viene el equilibrio de las fuerzas espirituales. Porque es importante tener una calidad de vida y eso lo logras con tu sanador interno. Todos tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Yo pude organizar mi jornada de trabajo que requería disciplina y prudencia. Disciplina para trabajar todos los días. Prudencia para tener periodos de descanso. y logré gracias a Dios ese balance y mi salud no se vio deteriorada porque ahora mi mente no estaba centrada únicamente en mi enfermedad, estaba centrada en mi creatividad y en mi deseo ferviente de convertir mis sueños en realidad. Durante ese periodo también tuve una crisis fuerte de vasculitis y comprendí que las enfermedades inmunológicas son como un tigre agazapado en la selva de los riesgos. O sea, el primer descuido caen sobre su presa y uno tiene una recaída. Yo les tengo que hablar de la de cómo se llega al diagnóstico. El doctor Néstor Rodríguez me dijo internista cuando yo fui donde Néstor Rodríguez inmediatamente supe que era un hombre cabal, un hombre responsable. Me dijo yo tengo el reumatólogo que puede encontrar tu diagnóstico y ya no vas a tener más diagnóstico NPI. Yo le dije sí, dice el doctor Antonio Cachafero. Digo, yo le voy a escribir para ver si me quiere atender porque muchos médicos, una vez uno me dijo, fui a consulta y dice, voy a consultar a los reumatólogos de Alemania y te llamo, todavía estoy esperando, 20 años. Bueno, yo le escribí al doctor Cachafero y me dio con mucho gusto cuando yo entro al consultorio un hombre joven, apuesto, amable, que me dice, yo me voy a encargar de tu caso y yo voy a procurar tener un diagnóstico. Fue en la clínica privada porque ya no trabajaba en el seguro y se fue al día siguiente a reunirse con el doctor Néstor Rodríguez y examinaron mi expediente que yo le llamaba el Antiguo Testamento. Hicieron una lista de exámenes y cuando le llevo los resultados, dos citas, ya tenía el diagnóstico. Lupus. Yo le veo una cajeta de clínica y digo, el doctor cree que yo voy a llorar. Digo, doctor, no crea, yo no me voy a afligir con el diagnóstico. ¿Cuántos años? Más de 50 años he vivido sin tener un diagnóstico. Ahora yo sé a qué me enfrento. Ahora la enfermedad se va a dar cuenta que tiene su peor adversario. Una persona que la va a mirar a la cara y que le va a decir vete, te despido porque lo único que voy a buscar de ahora en adelante es la remisión. Ustedes pensarán que esta novela no tiene un final feliz porque es una enfermedad porque es una enfermedad incurable con medicamentos sintomáticos. Sin embargo, para mí sí lo es porque saber cuál es el diagnóstico me da la certidumbre de saber a qué me enfrento y sabiendo a qué me enfrento estoy segura que ganaré la batalla. ganaré la batalla contra esta enfermedad que se atravesó en mi camino desde la niñez que me hizo sentir en muchos momentos muy triste cuando veía el maltrato, la indiferencia, inclusive cuando se equivocaban y decían pero es que tú no tienes nada. al final pude decir tengo un diagnóstico tengo un médico responsable que está a cargo de mi enfermedad y ya yo no la llamo enfermedad la llamo condición y por eso le digo a todas las personas que buscan un diagnóstico que no se venzan que sigan adelante con la misma fuerza que yo sacaba de mis flaquezas y que encontrarán un médico responsable que dé con el diagnóstico y que mejore la condición de vida que ha estado deteriorada por tanto tiempo. A pesar de todos mis pesares como digo yo yo puedo decir ahora mismo que estoy estable casi sin síntomas en camino de una recuperación total de una remisión pero eso sí cuidándome mucho para que tengan idea durante toda la pandemia no salí ni al balcón ya tengo las dos vacunas y solo salgo al médico porque la responsabilidad de cuidarse no es del médico es del paciente el paciente tiene esa misión de procurarse una vida sana sin estrés y por qué no con humor y alegría un fuerte abrazo y hasta siempre conmigo conmigo conmigo